Estamos jugando Kukoro modo cuarentena, empezamos Primero habrá una persona de la aldea que está infectada por un virus contagioso que muestra síntomas en el tercer día y mata en el quinto Intentad alejaros todos de esa persona distribuyéndoos en la mayor cantidad de salas posible Intentad dividiros gente Exclamación y un número Camilo, Stay, ZZ Javi, Ryu Senpai, Klayan Moveos ya Que habéis entrado y tenéis que moveros Elegid una de las habitaciones para estar lejos La sala 7 está vacía No hay nadie en la 7 Id a las 7 cabrones Día 1 Habitantes 33 Sintomáticos 0, muertos 0 Quédate en casa Continuamos, segundo día Elegid nuevamente una habitación mi gente Exclamación y un número del 0 al 11 para entrar en una sala Os tenéis que mover, Glitch, Elizabeth, Klayan Os vais colocando todos ¿Quién será el apestoso? ¿Quién está enfermo? ¿Quién tiene el coronabicho? Intentad alejaros de la gente de la que sospechéis Y a partir del tercer día veremos quiénes son los apestosos A ver, el preg, Stay, Van Mejor solo que van acompañado Tal cual, eh Vale Habitantes 33 Sintomáticos 2 Gente Hay dos personas Con síntomas Oh, creo que Oh, ahí se ven Apestados Dividíos Ya mismo Los que estáis en verde Estáis apestados Tenéis que hacer un favor a la gente Stay Van Stay Van, cabrón Aléjate Apestados a la sala 1, por favor Eh, mira, son civilizados, eh Se están reordenando Pero, Potato, ¿qué haces? Pero, Potato quiere morir ¿Qué cojones? Pero, ¿qué le pasa? No quiere Le importa todo Tres huevos No Pero que aquí aún hay salas vacías Sintomáticos 12 Hay 12 personas con síntomas Uah, chaval Cuánta gente apestosa Dios Está todo el pueblo hecho mierda Pero, ¿por qué Potato Asado se suicida también? Pero, ¿por qué hay gente suicidándose? Ya No El Ciba intentando infectar No, tío Que lo va a contagiar a todo el mundo Qué fuerte Qué cabrón Ha ido directo Nah, esta gente no es nada cívica Han muerto dos personas Ya han caído dos, gente Tenemos dos cadáveres Llama del Fortnite Confío en ti Cebax Aléjate de la sala 11 Vas a matar al pueblo Cebax Cebax Deja en paz a esa gente Qué falta de civismo, tío Vale, los infectados arriba Los sanos abajo Por favor No matéis a la pobre gente Vale, vale Se están encerrando Unime Vétete en la sala 11 Corre, 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 corre No ¿Qué haces, Unime? ¿Pero qué haces, animal? No No Camilo Camilo Dios Dios Qué fuerte ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué quiere acabar con la pobre gente? ¿Por qué la peña está tan suicida? ¡Nyper, no mates a Chiaven, tío, no Día 6 Habitantes 11 Muertos 22 Sois unos terroristas, chaval Mira, mira, mira Mira cómo mueren ¡Vuala! Adiós, Camilo Solo quedan dos personas vivas Lula y Fanny Vais a tener que procrear Durante toda la eternidad Para recuperar la población del pueblo Meteos en una habitación de dos Meteos en la nueve Rápido, rápido, rápido Entrad a la nueve Meteos en la nueve Que solo hay dos Y no pueden entrar más Rápido Antes de que entre Razix ¿Qué habéis cagado? ¿O se han jodido? No No Ya no podéis ¡Hostias! ¡Qué cabrón el Razix! 25 muertos ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estáis todos pochos Ya está El pueblo ha muerto Por vuestra falta de civismo ¡Qué cabronazos! Y así es como el COVID se expandió Por si alguien tenía dudas ¡Hijos de perras! ¡Qué gente, tío! ¡Qué gente! ¡Qué cabrones! ¡Todo el mundo apestadísimo! ¡Qué perros! ¡Pobre peña, de verdad! Todos muertos Pues nada, gente En efecto Fanny y Lula Espero que os curéis Tomaos un ibuprofeno Vale, vamos a esquipear el día Ya que son solo dos ¡El virus ha arrasado la aldea! ¡No! ¡Tío! ¡Pero! ¡Son unos cabrones! Estaréis orgullosos ¿No? Habéis reventado una aldea entera Estaréis putísimo orgullosos Habéis hecho mierda Una aldea feliz Pero Todo por vuestra falta de coordinación Sois como animales Sois como animales Vamos a la exclamación Cucoro para entrar Esta vez Yo también voy a entrar Vamos a la 8 Gente sana Vamos a la 8 Rápido, rápido, rápido Alguien sano Que se venga conmigo a la 8 Rápido, rápido, rápido El Dankra Si viene el Dankra Si viene el Dankra Vale, perfecto Tío Pero Dankra Tiene pinta de infectado Que tiene skin de zombie Este hombre está pocho Este hombre está podrido No me jodas Míralo Pero ¿Por qué tienes conmigo? Vete Que seguro que tienes el bicho No Me ha tocado el pocho Me cago en la puta madre Sal de aquí Ya vengo agafado Dice Empezamos mal, tío Empezamos fatal Me voy con Lula Que Lula antes era buena Lula Tú y yo Siempre reunidos Lula y yo A la misma Lula A la siguiente Nos vamos a la sala 9 Confío en ti Confío en ti Ella es una buena persona El resto de gente No, no El resto de gente No me fío de nadie, tío Jesu Angelit Clayan Esta gente huele mal Huele a enfermedad Huele a que nunca se han duchado Esta gente No me fío de nadie No, no, no Toma por culo Oh, no Hay un apestoso ahí Me cago en la leche No Lula Ven conmigo Bien Ha entrado Jo, pero estamos con Camilo Este Este es un terrorista biológico Camilo es un terrorista Camilo es un bioterrorista Yo no me fiaría de este cabrón Nachir No Mira el Alex Nachir Que hijo de perra Se mete donde hay cuatro Para esparcir el virus Pero que Como se puede ser tan guarro, tío Vamos Lula Vamos a la nuestra Let's go Oh no Oh no No Yo no quiero estar con esta gente No Definitivamente no quiero estar con esta gente Definitivamente no quiero estar con esta gente Me la aspiro a Ampiro Me la aspiro a Ampiro Ahí estoy bien Me quedo con Angelilith Tengo que memorizar Quien se queda con los apestados Para recordar con quien no me tengo que juntar Natanche, Yesu y Camilo Están infectados Natanche, Yesu, Camilo se van a infectar Ziba también Que a ver también se va a infectar Esta gente Esta gente se va a infectar Con esa gente no me tengo que juntar, tío Tengo que alejarme de ellos No, 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 no Con Camilo, no Dios, corre Corre, 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 corre Vale, Soleil es de fiar Fiu, Soleil es de fiar Ahora, la gente que se junte con estos va a morir Eh ¿Quién? Natanche Oh, no Oh, no Va a morir mucha gente ahora, eh Vale Zeus Natanche Potato Eh Potato Asado Va a morir ¿Quién más hemos dicho? La gente que esté con Kyabe También va a morir ¿Dónde están? Eh La gente que esté con Gerson No me da tiempo, tío No me da tiempo No me da tiempo a decidir No Klayan Mara Klayan Mara va a morir Dios Esto va a ser una Esto va a ser una masacre Definitivamente va a ser una masacre Tengo que huir Tengo una lista de la gente de la que tengo que escapar Ahí viene Camilo a dar por saco Uf Angelilith creo que es de fiar A ver Angelilith no ha estado con ningún contagioso Creo que Angelilith es de fiar Soleil Y huye Klayan está contagiado Qué hijos de perra Se lo están repartiendo Tío Quieren acabar con todo el mundo Oh no Mierda Esta gente es una terrorista Esta gente es una terrorista Qué cabrones Estáis fatal de la cabeza Estáis fatal tío Qué tremendo Qué tremendo Madre mía Esto es tremendo Ya no sé de quién fiarme tío Solo puedo ir con Con Angel Angel Angelilith y vamos rápido a la 9 Corre 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 Venga Eh 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 Lo hemos conseguido tío Buenarda 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 Vale Angelilith y te voy a enviar susurro ¿Dónde estás? Y te digo dónde entrar a la siguiente Vale Te lo he enviado Te lo he enviado tío Te lo he enviado Hacemos team Hacemos equipo Hacemos equipo Te he enviado susurro Te he enviado susurro por privado Hay que hacer algo contra estos terroristas No podemos dejar que se salgan con la suya No podemos dejar que los terroristas triunfen Vamos 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 Pero ¿Por qué no me muevo? What the fuck Ah que ya no hay 8 Oh no 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 podemos hacer nada Estáis todos baneados tío Sois unos hijos de puta Estáis todos baneados cabrones Estáis todos baneadísimos Sois unos cerdos Angelilith corre Ven conmigo Soleidy abandona Abandona esa sala Soleidy abandona la Abandona la por favor Aléjate de ahí Si Nos ha dejado bien No Angel vuelve 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 No Se ha ido Ya no llega Mira Klayan Klayan te voy a banear Que tremendo tío Angel seguimos vivos Seguimos vivos Dankra Dankra Respetanos Y quédate fuera Así me gusta Así me gusta Vamos para allá Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Angel Angelilith No sé si eres hombre o mujer Pero nos ha tocado Repoblar la aldea Nos ha tocado Repoblar la aldea Tío Mierda No No Bien No Hermano Está infectado Ánimo Solo yo me he salvado Descanse en paz Compañero No va a haber Repoblación No cabrón No No Pero no me persigas Nada Qué remedio tío Si vamos a morir Si vamos a morir Moriremos juntos No voy a abandonarte Ven conmigo Entremos a la sala Moriremos juntos tío No voy a abandonarte Estaremos juntos para siempre Si tu cuerpo se queda en el suelo Siempre puedo Darte cristiana sepultura Por favor No pensemos mal No pensemos mal Adiós Adiós Ángel Iris Ah pues no Sigues con vida Como aguanta Pues nada Dispuestos a morir Moramos juntos tío Que entre a la sala Que se puede curar Ah Si se queda en la sala Se puede curar Pues me salgo A ver si podemos repararlo Esperemos que no mueras Venga Recemos para que se cure Yo confío en la medicina Venga Confío 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 La mueras Por favor Se ha curado Señores Se ha curado Pues ahora me voy yo A la uno Porque creo que soy yo El que está contagiado Ángel Iris Es la única persona Que sigue con vida No 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 entres No entres Que si yo estoy curado Si yo estoy contagiado Te volveré a contagiar O te quedas tú dentro Y me salgo yo Vale pues me salgo yo Me salgo yo Me salgo yo Día 13 Habitantes 2 Sintomáticos 1 Ese soy yo Quédate dentro Quédate dentro Por si acaso Oh no Gente soy verde Corre Corre Refúgiate Refúgiate en la sala 11 Yo me quedaré fuera Vale Refúgiate de nuevo en el 11 Y saltamos día Venga Nico Con el Twitch Hago deporte todos los días Tengo que salvarme O me tengo que meter yo dentro Ah no no Ahora soy yo el que tiene que entrar Vete fuera Vete fuera Soy yo el que tiene que entrar Es verdad Es verdad Es verdad Corre Corre Huye Ese tiene que quedar fuera ¿No? Ah vale Pues me quedo yo fuera Me quedo yo fuera Vale 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 Entendido Adiós Nico Corre Twitch Gente viene El momento definitivo El virus ha sido erradicado Pero solo un habitante No Nico Corre Twitch Aguanta No No Al menos me he ganado Una skin Al menos me he ganado Una skin Gente Soy el ladrón Soy el ladrón Que triste Tío Mención honorífica Para los Los terroristas Biológicos Que habéis quedado Y que nos habéis Intentado asesinar Camilo Y toda esa gente Me cagan vuestra estirpe Cabrones Malditos terroristas Tío Estáis como una Putísima cabra Malditos terroristas Malditos terroristas Y que nos habéis700 Cu temp привove Malditos terroristas Y que te An abrazo ến Malditos terroristas Quít Quít Gracias por ver el video.